Este relato está basado en un sueño, un sueño que tuvo esta servidora la dama misterio en el año 2018. Fue más o menos para el mes de diciembre, para un día 23 de diciembre, que estaba soñando y al despertar me dio la impresión de que algo muy extraño acababa de pasar. Como que no estaba despertando de una mañana cualquiera, sino que venía como regresando de algún lugar. Esa era la sensación que reinaba en mí, como que acababa de llegar de un evento y venía cansada, pero regresé y me reincorporé y recuperé conciencia luego de muchos minutos o horas de dormir. Este sueño tiene elementos y símbolos que podrían clasificarse como paranormales, aparte de componer elementos de exopolítica. Érase para ese entonces que yo soñaba que andaba con una amiga, una persona muy cercana con quien tuve una estrecha amistad. Y ambas caminábamos como por unas calles decididas a la ciudad que luego se convirtieron en potreros boscosos. Y había noche, había luna, era de noche y había una luna muy bonita en el cielo. Y el caso es que yo venía conversando con mi amiga, pasándola bien, hablando temas de nuestras afinidades, como de vidas pasadas, etc. De pronto nos apareció en frente una pirámide tipo centroamericana, una pirámide tipo maya, una pirámide como las que podemos encontrar en Guatemala, en México, en Honduras. Y una pirámide muy completa, muy hermosa. Subimos por las escaleras principales, la escalinata subimos hacia arriba, llegamos a la cúspide de la pirámide. Y de ahí ocurrió un suceso interesante. Ambas, mi amiga y yo, estábamos en la cúspide y yo recuerdo haber visto una nave pequeñita en forma de ocarina que aterrizó muy cerca a nosotros, que era una nave pequeña. Era como un tipo de cápsula más bien, omnicápsula muy pequeña. Y de esa nave salió del interior un ser alienígena similar a los extraterrestres grises. Y ese ser se colocó a buscar a mi amiga y habló con ella. A mí me inmovilizó por medio de telepatía. Él le dio una orden a mi cuerpo en la cual lo dejó inmutado y yo no podía volver a ver hacia atrás o escuchar lo que mi amiga hablaba con ese ser. Lo siguiente que ocurrió fue que mi amiga desapareció, desapareció la pirámide y yo fui tratada, conocida como por un tipo de túnel, un tipo de túnel oscuro. Y yo iba como flotando a la par de ser alienígena en cuestión. Y él me llevó, después de que cruzamos el túnel, aparecimos en un lugar muy similar al Parlamento de las Naciones Unidas, al de la ONU. Y habían ahí, en el lugar, o había un evento. Y habían representantes de todos los países, de todas las naciones, sentados en el Parlamento. Y en el anfiteatro, en la tarima, había un ser. Un ser al que no se le podía ver su rostro, ya que andaba una capucha. Y él estaba como moderador o como anfitrión del evento. Él era quien presidía y dijo algunas cosas, como por ejemplo, bueno, lo primero que me causó asombro fue ver que él podía tener como a la audiencia, la tenía dominada, la tenía hipnotizada. Y lo segundo, ellos estaban completamente pendientes de lo que dijera o hiciera este anfitrión. Andaba una capucha negra, como su ropa era como verde musgo, con negro, como una combinación, como un camuflado, una ropa camuflada. Era una bata, un vestido, como de monje. Él tenía las uñas como un reptilio. Y la piel era escamosa y la voz era carrasposa. Entonces, yo recuerdo que él dijo, bueno, Lo que yo voy a decirles a ustedes es muy importante, porque representa el futuro de la humanidad. Ustedes tienen que hacerle creer a sus pueblos que todo marcha bien y que no está pasando nada. Pero ustedes sí tienen que conocer lo que nosotros tenemos que hacer para lograr el objetivo. Y... Cambios autónomos. No le digan. Nunca. Por los medios de comunicación. A la gente. Que nosotros... Utilizamos la geoingeniería. Y la fumigación militar. Para crear guerras bioquímicas. Guerras biológicas, climáticas. O que les digan. De que el cambio climático. Se debe a este tipo de operaciones y planes secretos. Ustedes tienen que obedecer. Tienen que hacerles creer a la gente que todo marcha bien. Y que ellos somos culpables de la desgracia ambiental. Recuerden... Recuerden... Ninguna persona tiene derecho a más de tres cosas. Se les repartirá a todos tres y tres. Esa es la medida. Tres y tres. Y en realidad. Para mí fue escalofriante. Estar ahí. El alien. Estaba conmigo. Pero el alien no. Prácticamente no establecía ningún tipo de... De interacción conmigo. Nada más estaba ahí. Como al tanto. De que yo estuviera... Viendo los sucesos. Y vi como el gobernante. Ex gobernante de este país. Ovacionaba y aplaudía. Magnaminado. Rindiendo gran pleitesía. A todas las palabras que salían de ese. Anfitrión extraterrestre. Posiblemente un líder reptiliano. Podemos hablar tal vez de que... Era Pindar. Era Pindar quien estaba ahí. Este es el relato de un sueño... Muy extraño. Espero que les haya gustado. Es un relato exclusivo... Del canal de la Dama Misterio.